Hola, muy buenas. Aquí estamos grabando otro vídeo para mi canal Tecnomercado. Este domingo ha sido domingo de mercadillo, por supuesto, como todos los domingos. Hay un mercadillo que ponen cerca de donde yo vivo. Me he pasado por allí, a ver qué encontraba y he adquirido un par de consolas para mi colección. Una de ellas la llevo viendo un par de días de fin de semana, no me ha dado por comprarla. Y otra que sería esta de aquí, esta PSP. He comprado una PSP, FAT, la 1000, la modelo más antigua. Que sería esta de aquí, os la voy a enseñar. Esta es la fundita que traía, fundita normal y corriente. Esta, ¿vale? Aquí se ve, se ve el móvil grabando. La consola funciona perfectamente. Estaba jugando al FIFA Street. Funciona correctamente. Lo único que tiene es que está roto aquí el joystick derecho. Pero vamos, que he comprado uno por eBay y me ha costado aproximadamente 3,60 más o menos. Y la pienso reparar. Funciona a toda la perfección. Te trae la batería, por supuesto. Y trae también el cargador Sony. El Sony oficial de PSP. Me pasé por allí, la miré y tal. Hablé con el chico que la vendía. Y me la dejó, pedía bastante dinero. Claro, yo intenté regatearle, por supuesto. Al principio me empezó pidiendo 35. Empezó a bajar, 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 bajar. Al final la conseguí por 12 euros. Yo creo que es un precio razonable por una PSP que funciona perfectamente. Con su funda y su cable, no tiene juegos ni tarjeta de memoria. Pero yo veo un precio razonable de 12 euros por una PSP. Aunque sea el Modeno 1000. Y esta otra que tengo aquí, ¿vale? Esta la llevo viendo varios fines de semana. La llevo viendo allí, además que la pones así. ¿Vale? Esta es la PSP Street. Street o E1004. La llevo viendo un tiempo, pero claro. Una de las veces la cogí, le di la vuelta y dices tú. Hostia, ¿esto qué es? Le falta aquí, le falta la batería. ¿Vale? Y le falta lo que es la tapadera trasera. Lo que hace cuando tú metes un juego, pues, para cerrarla. Y digo, pues nada, vamos bien. Me hace falta el joystick derecho. Digo, me puede salir unos 3-4 euros por ebay. Digo, pues yo voy a decirle a la muchacha que la vende si me la dejan 3 o 4 euros. Así que nada, me acerqué. Digo, mira, para piezas la puedo aprovechar para cambiar en la botonera y demás. Me acerqué, le pedí precio. Me dijo 15 euros. Y le dije, ¿qué digo? Que yo, pero si le falta, claro. Yo creo que la mujer no entendía un poco, no a mí, sino lo que estaba vendiendo, ¿no? Diría, hostia, esto está roto, yo la tengo que largar como sea porque esto no lo va a quedar nadie. El caso es que le pregunté, me dijo 15 euros. Yo le dije que no. Le digo, ni de coño te voy a dar 15 euros. Ni que yo te doy un par de euros por ella. Y me dice, no, no, venga, dame 15, tal. Digo, que no, que no. Me dijo 5. Le decía decirle que no, que como mucho le doy a abrir el monedero. Saqué 3 euros con 50. Y le dije, escúchame, te doy 3 con 50, no te doy más. Si lo quiere bien y si no me voy. Ya está, es así de fácil. Si no, pues no me importa. Pido el repuesto por internet y ya está. El caso es que le dije 3 con 50. Avisó a, o sea, si era el novio o el marido o algo que estaba enfrente. Le pido un par de voces, acercó en nota y le dice, Oye, que este, digamos, que este tío me da 3 con 50, ¿se la vendo? Y le digo, sí, ok. Y le digo, vale, pues nada, me dice de 3 con 50. Llego a mi casa, la enchufo y cuando digo, eh, por probarlo, pero vamos, que esto no va a encender ni nada. Y cuando la enchufo enciende. Oye, me quedé flipado, digo, guillo, que esto enciende, cojones. Que me ha salido 3 con 51 PSP Street. Que yo lo veo bien porque la carcasa trasera la he visto y por 6, 7 euros en una página china. No tengo prisa en arreglarla. Por 6, 7 euros puedo pedir la parte trasera. Y la batería supongo que andará por ahí también, o 7, 8 euros. Pero digamos que si le compro la carcasa trasera la pido en China, aunque me tarde un mes, un mes y medio o dos, me da igual. Por 6 y 3 con 50, 9 euros y medio. Yo creo que es un precio bastante bueno para una PSP. Cuando esto pase para la colección, cuando me aburra la vendo y ya está. Así que esto ha sido este dominguito de mercadillo. El domingo que viene, no sé si iré. Así que yo espero que os haya gustado el vídeo de domingo mercadillo. ¿Vale? Todos los domingos pone ese mercadillo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.